Aquí estamos en mi primera mascota de YouTube Mi primera serie la tengo 1, 2, 3, 4, como 6 Esta es la número 6 que ya he cogido, he lanzado bastante Estoy grabando con mi teléfono Si estoy lleno de ese grupo que tengo yo, no me lo creen Miremos ahí como estoy He lanzado algo bien chevere Por lo menos, muy sofisticado O mirando con mi mascota nueva Se llama, no me acuerdo el nombre Pero dejare Ahora, déjame un poquito Como rayo es que se llama Se llama Se llama O el puto Se llama El puto Está en level 21 Y 3,5 Ya la tortuga casi está Con la cual hice este video Es para enseñarle a mis amigos Y los que les gustan ver mis videos de YouTube Mi barco nuevo que hice Hice un barco Y tengo un imperio Activado Activado totalmente Disculpenme en la clase de video que estoy haciendo Por la cual No sé cómo está mi YouTube En la PC Estoy utilizando mi teléfono Yo sé que no es lo adecuado No luce bien Pero este es el parvocal Y el parvocal es sin editar Reliero el parvocal Yo lo utilizo Éx maco Aquí lo utiliza Me alegro Procedo Ahora no puedo ver sin municiones, no mira que ya subió de level, tenemos que chequearlo vamos a ver que da la pistola esta muy grande el que ya subió de level vamos a darle peso y esta en level 23 ahora good boy papi, good boy entonces a la tortuga como tengo una hembra y se llama Electra a este le voy a poner Electro porque es macho vamos, 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 mira esas cosas no se que es eso, he estado por coger un coso de esos no se ni que caramba es no se cual es la función de él, no se que hace no me llama la atención tampoco necesito hacer como una piscina, un balneario para estos, para los animales acuáticos mío un poco difícil la construcción aquí porque tienen bastantes materiales a la cual que en esa estoy buscando materiales vamos, 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 prima esta ahí casi y... 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 ahí esta vamos te meto un chon de corriente ahí esta y se llama ELECTRO 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 ok se va llamar ELECTRO Entonces a Electro le vamos a poner una sillita Vamos a ponerle una sillita Electro para que se vea más lindo Y nos vamos a montar en Electro para podernos ir